¿Cómo hacer budín de mandarina en licuadora? Aparte no vas a usar manteca. ¿Arrancamos? Vas a empezar por supuesto lavando y cepillando muy bien las mandarinas. Las cortas en cuartos y le quitas las semillas. Una vez que están listas las vamos a llevar directamente al vaso de la licuadora. Huevo, esencia de vainilla, aceite de girasol, azúcar y vamos ahora a licuar muy bien. También lo podes hacer en una procesadora. El objetivo, acordate de siempre, cuidar la licuadora. Si vos ves que tu licuadora necesita un poco más de descanso o de ayuda con la cuchara, por supuesto vas a ir ayudando. Como ves, yo estoy agregando en tres partes, después de licuar toda la primera parte de los ingredientes, la harina. Voy agregando la harina en tres partes y también me ayudo con la cuchara. Una vez que termino de licuarlo muy bien, esto ya está listo para hornear. Horno precalentado, un horno medio. Voy a enmantecar y a enhalinar muy bien una budinera. Y vamos a ir con la ayuda de la cuchara a agregar toda la preparación en la budinera. Es muy importante que en el centro, como estás viendo, le hagas un surco. Esto va a ayudar a que después, cuando leuden en el horno, leuden mucho, mucho mejor. Horno a 180 grados. Importante, después de 20-25 minutos, yo sugiero que le agregues abajo una placa de horno y arriba le podas poner un papel aluminio. Y lo terminas de cocinar de esta manera. ¿Qué va a suceder? Después de 50 minutos, lo vas a pinchar y vas a ver que va a salir el palillo seco. Con el canto del cuchillo, fíjate que simple que es, lo vas a desmoldar y lo vas a dejar enfriar. ¿Y por qué te decía que agregues la placa abajo y el papel aluminio por arriba? Porque fíjate ahora, los bordes, tanto el piso del budin como las paredes, están súper pero súper tiernas y no se queman ni se tuestan de más. Mientras en fría vamos a hacer el glacé. Yo estoy haciendo un glacé de limón, vos lo podés hacer de mandarina. A mí me gusta hacer un poquito más ácido, así es como tiene que quedar la consistencia. Vas a unir tan simple como azúcar impalpable y el jugo de limón. Cuando está frío el budin lo pones bien en el centro y lo dejas que corra, va a correr solo. Y lo dejas enfriar y tenés este budin espectacular. Mientras lo corto podés poner pausa y anotar los ingredientes. Y ahora no te vayas, fíjate cómo está tanto la miga del budin, como te decía recién, las paredes y el piso. Fíjate que está muy blanquito, no está tostado de más, ni seco. ¿Esto por qué? Por el truco que te decía recién. Que al hornearlo le pongas una placa debajo y arriba papel de aluminio en la mitad de la cocción. Si te gustó el video, suscríbete al canal, activá la campanita, así YouTube te avisa cuando subo más videos. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos. ¡Vamos!